Este olivar es una de las joyas de la corona de Josema. Un campo en marco de tradicional, si os dais cuenta, es un olivar viejo, que está puesto en bancales, esto ya era de mis tatarabuelos. Ese es uno de los motivos por los que este campo merece ser mimado y regado. Y Josema lo lleva haciendo unos cuantos años. ¿Y eso qué es, joven? Este riego existió en 2008 y fuimos a Belchite. En Belchite daban unas charlas de riego en el olivar, de cómo optimizar agua y demás. Y dijeron que funcionaba muy bien el riego por goteo, pero enterrado. Porque como el olivo se riega principalmente en los meses más calurosos del verano, pues si aplicas el agua, cuando hay altas temperaturas, se evapora muchísimo. Entonces, si tú aplicas directamente las raíces bajo tierra, te evitas toda esa evapotranspiración y el olivo la toma muchísimo antes. Y la verdad es que aquí es un sistema que funciona muy bien. Y ahora agua, que no viene mal. Por cierto, ¿por dónde va enterrado el riego? A la altura de la copa de los árboles, pero enterrada. Más o menos por aquí. Y tenemos, ¿ves? Miráis por dónde va la goma. ¿Veis dónde está la hierba? Por ahí va la goma. Por aquí, por aquí. Ahí vemos dónde tenemos la goma de riego, solo que no se ve. Va enterrada. Y teniendo en cuenta el verano que hemos pasado, ¿cómo están estos olivos? Ahora mismo tenemos el olivo poniéndose en marcha otra vez, porque durante los meses fuertes del verano, como son julio y agosto, e incluso finales de junio este año, porque se adelantó muchísimo la calor, el olivo se queda totalmente parado. En el mes de mayo, este año, fue la floración del olivo. Como teníamos poca agua disponible en esa época, porque todavía no lo habíamos puesto a regar, y venía el mes de mayo muy seco, el olivo lo único que hizo fue ligar o cuajar la cosecha, y se quedó totalmente estabilizado, que es lo propio de esa planta. Por muy resistente que sea al calor este cultivo, el riego es esencial para su desarrollo. Aquí como tenemos disponibilidad de agua, durante los meses más cálidos, aunque el olivo, durante gran parte de las horas del día, cierra los poros, a partir de 35 grados el olivo cierra poros y no trabaja, pero bueno, como aquí teníamos agua, durante los días que no hace tanta calor, va trabajando. Y aquí vemos una notable diferencia con lo que sería un olivar de secano, y veis que tenemos una oliva prácticamente desarrollada, está todavía muy verde, nos queda todo el envero, nos queda toda la maduración. Ahora esta oliva trabajará mucho más de lo que ha hecho hasta de ahora. Aún queda un largo y complejo proceso para que se conviertan en aceite, pero el resultado final merecerá la pena si nada se tuerce. Aquí le estaríamos un año como este triplicando los kilos un árbol del mismo tamaño, con la misma cantidad de abono y con el mismo trabajo de poda, así le triplicas los kilos a un olivo en secano un año como este. Lo que no sabemos es cómo habrá afectado el calor a los olivos de secano de Josema. Lo veremos en próximos episodios.